Es mi brother que me rima siempre la más hermosa Cuando tiro fita siempre es asombrosa Y vos sos el ateo Yo soy Nash, tu próxima creencia religiosa No me despido, vos vas en el clive Cuando tiro fita en mi rima ya sobrevive Y al disto yo te pregunto Si con ese penado y esa cara, ese peno Es igual a Justin Bieber Es igualito el pibe, te vas Cuando tiro fita normal que vos la flasheás Y no tenés consuelo No entende mi bro que en esta mierda no tenés consuelo Los voy a matar, los voy a sentar Y los voy a dejar que empiecen a rezar Porque no tienen escapatoria Empiecen a rezar así son bien recibidos en el cielo No pueden argar, los voy a matar Y cada vez que rimo Y no entendés que siempre en mi rima vos te pesa Nuevamente yo te mato sin pereza Yo me pongo más atroz Decís que vos sos un dios, un dios al que nunca más nadie le reza Porque sos careta y nadie te quiere Y esas son cosas que abornar sobre te quiere No entendés vos sos salditos, sos alto gordo Y mis rimas se penetran, los dios quedan sordos Ay lo puedo hacer, que está la gente Puedo hacerlo, somos demente, demente Ustedes van al saliente Yo me poso después sobre, sobre y saliente No entiendes nada, tengo, me triqueo Y después te mato y te noqueo Sos feo y te lo juro Te hago un conjuro que perduro Y después te juro que los estropeos son careta Ya, 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 ya Puedo tirar freestyle, hacernos menos de la forma anémica Porque tiro freestyle, me siempre lo hago así Dice que eso es sobresaliente Porque no hay para tu flow una numeración numérica Guacho, no entendés de esa mierda, Paco Cada vez que rimo, no entendés, vos sos toyaco Él me dice que soy gordo Que bajón, gato El gordo es la cuarta vida que te saco No entendés que tengo rima y pego Cada vez que rimo, no entendés, siempre doblego Para el chabón que este siempre crece No entendés que tengo freestyle, mi esposo se me caece Y te digo que este ya es de fiver Porque la fama que cree que tiene, le dura dos meses Guacho, tómatelas, es un canfil Hago freestyle, no entendés que te marco el fin Te digo que tú se concentraste en el otro Por eso a mí no me agitaste, bobo Ay sí, mirá como replico Ey Nash, vos querés ser en un culto Pero yo la cultura la disfruto Y por eso a vos también te tito de boludo Mirá que acote sencillo Date cuenta que yo uso papelillo Para volar y hacértela flashear Como un helicóptero que pillo Mirá que si no se va ninguna Yo en esta selva nos caso a dos de las dunas Entonces, nos cambio de lugar Ey, lo mío sabe es mal, yo puedo jugar Ey, sin duda ¿Qué te parece Bojil? Ey, que esperá que yo haga algo bien Falto Gil ¡Vuelve! ¿Quién vuelve? ¿Usted? ¿Se lo hace? Lo que quiera Ey, ey, ey Ey Nash Yo te vengo a decir que te voy a hacer un shhash Y te voy a cortar Muy sencillo Otra vez no replico Vos dejate más largo el flequillo Para hacer un estón Y a vos te cambio de renglón Gordo, a base A base de ejercicio Según lo que te la dijeron Por eso yo No digo eso que estoy diciendo Sino que cuento como un simbolismo Por eso mi número es mucho más críptico Ey, sí Por eso se mide raro Date cuenta que lo encajo Lo mío tiene ritmo A vos te parto Y te dejo mucho estajo Tengo el reparto anual Para vos te dejo el semanario Porque mucho te agobia Entonces yo tengo nueva trayectoria Mira qué Mira qué quiere ver Si estoy acá En la rima No la entiendes Ey, 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 ey Ey, ey, ey Tiro freestyle Tranca, yo los mato Cuando tiro freestyle Normal que esto es un maltrato Yo soy inconsciente Yo soy un demente Vos disfrutas la cultura Y este guachi la siente No podés conmigo Yo siempre la siento No entendés, brother Que en esta mierda Tengo el presentimiento Y no entendés Tengo el presentimiento Y yo te invivo Vuelve a vomitar en este concierto Parado, quedaste revoludo Cuando tiro freestyle Normal que vos ya te quedas pudo Mi ritmo Solo es más elemental Y si voy a pegar la columna De sus puntos vitales No podés conmigo Les corto el movimiento Tiro freestyle No entendés que yo siempre aumento El nivel a rap Yo siempre le voy a ser fiel Yo me voy al extremo Y ustedes se quedan en excremento No tienen mi brother Ya, ya, conmita No entienden que Yo ahora aborto Y de nuevo les digo Que son dos aborto Ey, bien ahí Yo soy Justin Bieber Ponen de pensar ahora Como hizo Justin Bieber Para romperte el orto Puta Sos un vigilante Desde que me convierto Soy mucho más mutante Y te juro que yo malo era antes Pero ahora soy yo El que suena los palanques O careta Entonces vos no la sumás Y te digo amigo En esta mierda de rapa Me decís de concierto Me decís de concierto Bien que los videitos Te los fumás Puta Se sabe todo No 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 Me metes mal con exceso Que no Si te recabe Justin Bieber Por el orto No entiendes que Ya, no te das cuenta Que en esta mierda Puedo ser feroz Y puedo encarte De siempre la fragancia Si voy a esperar A que hagas algo bien Ay, la concha de tu madre Tengo La concha de tu madre Tengo freestyle con la presencia No entiendes que Tengo freestyle la delincuencia Porque la verdad No entiendes que Yo siempre mando Saco a los gatitos Porque entonces Llama competencia Guacho No entiendes que Tengo rima Y la encajo Porque la verdad Guacho Yo tengo competencia A ustedes Lo mando pa'l carajo Este es el ateo Yo no voy a creer Ni en tu existencia No Hasta la si entendiste Que tengo freestyle No te das cuenta Conmigo Vos ya perdiste Porque Yo tengo vacancia No te barres vos Porque joder No te doy tanta importancia Si vos no vales Tonto no entiendes Que tengo rima Mente Puedo partir en tres Porque la verdad Que puedo ser Como la mente Porque te mato De una forma inteligente Que no entiendes Tiempo Pero tú ¡Aplausos! 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 ¡Tres! ¡Dos! ¡Uno! ¡Réplica! ¡30 segundos de réplica! ¡Pendejo es calor! ¿Alguien quiere traer bien? Yo 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 No entende mi brother que en esta mierda yo siempre soy potente Y contengo la acotación también todo el don para pulsar en un freestyle y porra tu mente Ey, no entende, no tiro por aleja Siempre que lo mato te juro que no hay queja Ey, ahora no le dan niveles si que escucho Luis Miguel yo escucho Junto a tu vieja le recabe bailar eso conmigo en la cama No entende que ella me la chupa y se inflama Se le inflama la boca y le grande No entende que tengo freestyle que alto que se expande Ustedes son careta Tira siempre cualquiera No entende que tiro rima mas sincera Cerra el orto mientras hablo pedazo de puta No entende, tiro rima normal que nunca la discuta Si me lengua la trago un poco que queres que te diga No entende normal que esta mierda prosiga Ya hago freestyle con la humedad Bueno entende que yo tengo la habilidad Este escucha a Luis Miguel con la vieja de él Porque no tiene levante y con la pendeja de su edad Que tal ser freestyle men y siempre voy con conto Tengo la estructura Le puedo decir que en esta mierda Le pongo estructura Va a poder decirte que tiene trayectoria Tu a tu trayectoria no tiraste a la basura Brode Que bajón que eso es así Vos no entende que tengo rima Brode y siempre soy MC Dice que ese es freestyle rima No te apuro nunca entraste todavía Tengo que el pago de un renacente ¡Aplausos! ¡Aplausos! ¡Valda! ¡Falta teo! ¡Falta teo! Paraguachín vos tenés ver el fin de mi Ey entonces te digo Y no te preocupas por mi exigencia Que hablas diciendo de mi hijo Yo tengo mucha decencia O no Ey yo saco siempre el experimento Para cultivar la tierra Y entonces yo te digo Gil A vos te gusta la colcha de tu vieja Mira que tengo berretil Entonces te clavo el edipo Así lo digo Esto es mi fin Yo siempre vivo Y esa es mi locura Mira que vos sos la basura Yo tengo locura Y te golpeo con cintura Soy boxeador Vos si querés un campeón Vos un peón Yo siempre dirijo Todo el renglón De lo que se escribe ¡Aplausos! ¡Tres, dos, uno! ¡Pásate hoy!